Alexis Melgar, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, vaya momentazo que hemos vivido hace un ratito. Sí, 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 aquí está escribiendo gente, hay gente que se ha asustado de verdad. Hombre, por un momento era como algo raro, estamos hablando aquí con algo que no sabemos lo que es. Ah, vale, silencio en la radio también es tan misterioso y tan poco natural en ocasiones que, claro, empezar con este momento de silencio que hemos tenido y esas psicofonías o parofonías o parapsico, ¿cómo he dicho ese llamado? Parafonías, ¿puede ser? Parafonías, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, a mí lo que me llamaba la atención que me recordaba a las madres, García Bautista me recordaba cuando las madres le hablan los bebés y nadie sabe lo que ha dicho y dice la madre, ha dicho que quiere que le traiga el biberón y tú dices, pero si yo no lo escucho, ¿sabes? Vamos a estar acostumbrados. Claro, y entonces es verdad que se escuchaba una voz que parecía que decía algo, pero yo no entendía nada. Y es curioso como él tiene el oído hecho y interpretaba y me recordaba a eso, a las madres con los bebés, ¿eh? A mí me llamó la atención que era la misma, han sido dos voces todo el tiempo, ¿no? Entonces digo, si son emisoras de radio que va cogiendo mensajes y tal, deberían de ser diferentes voces, ¿no? Pero me ha llamado la atención que sea la misma bola que ha estado prácticamente desde el principio hasta el final hablando. Sí, además son palabras así sueltas porque si fuera una emisora o si fuera algo que capta, saldría una frase o algo más continuado. Es raro. Un misterio, un misterio. La semana que viene ponemos más cositas en común. Alexis, la semana pasada nos sorprendía trayéndonos Leyes del Poder. Las Leyes del Poder que me trae loco este libro que, bueno, la semana pasada te comentaba que empezaba a leerlo y es que el libro nos defrauda, ¿eh? He seguido leyendo esta semana porque el libro es muy… el libro no se lee dos tardes, ¿sabes? El libro tiene… es un libro tocho, tocho, gordo y nosotros aquí hemos hecho un resumen de cada una de las leyes, pero en el libro te ponen, como comenté, ejemplos históricos, o sea que cada ley la desarrolla bastante y la verdad que es un libro apasionante y, bueno, y tiene lo gracioso que comentábamos la semana pasada, que uno lo está leyendo y se está llevando las manos a la cabeza continuamente por las cosas que dice Robert Greene, que, bueno, que rozan la ética, el decoro y no sé si incluso a veces hasta lo traspasa, ¿no? Pero, bueno, como ya explicamos la semana pasada, pues Robert Greene deja un poco en manos del lector cuáles de esas leyes puede aplicar en su propia vida y cuáles de esas leyes son para estar atento, no vaya a ser que haya quien las está ejecutando contra ti, ¿no? Es decir, que muchos de nosotros, pues a lo mejor en algún momento de nuestra vida o algún oyente en algún momento se puede sentir identificado porque algún jefe que tiene le está haciendo esto o algún amigo está aplicando alguna de estas leyes contra él y no se está dando cuenta, ¿no? Entonces, el conocer estas leyes te hace inmediatamente, te vienen a la cabeza personas que tú dices, pues esto, a mí una persona que pasó por mi vida me hacía esto o una persona que ahora me está haciendo esto o lo que hablábamos la semana pasada, que alguna ley nos la aplicamos a nosotros mismos, ¿no? Y decíamos, oye, pues esta ley me la puedo yo aplicar porque hay algunas que, bueno, pues son perfectamente aplicables a todo el mundo y que todos deberíamos hacer si queremos tener cierto éxito, pues en el mundo de, bueno, de subir en la jerarquía de nuestra empresa, de tener un poquito más de influencia, no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestro entorno. Como ya comenté también la semana pasada, a todos nos gusta tener cierta influencia, ¿no? Y no sé, yo recuerdo cuando yo era, no sé si comentaba esto también la semana pasada, cuando yo era adolescente y tenía la pandilla de amigos, siempre que había que decidir dónde se iba o a dónde íbamos a salir el sábado, siempre lo decidían dos. Que nadie sabía por qué, pero tenían ese, tenían esa influencia y ese poder. Y a lo mejor había uno allí que de vez en cuando opinaba y nadie le hacía ni caso. Es más, se reían hasta de él, ¿no? Entonces, bueno, yo era... Y los trabajos, sí, sí, sí. Yo estaba en medio, ¿eh? Yo en mi adolescencia no era muy influyente. Pero, ¿en medio? Pero tampoco me ninguneaba, no sé, yo estaba en medio, a veces me iba para un lado, me iba para otro, pero sí es verdad que había gente que yo además los tengo en la cabeza, que era que cuando hablaba ese, que estaba hablando, ¿no? Y a lo mejor decía cosas acertadas y tal, pero no lo hacíamos ni caso. En cambio, siempre había uno que decía, hoy vamos a ir a ver esta película y todos íbamos para allá. Los líderes, los líderes del grupo. Los líderes, los líderes. Los líderes que, claro, hay que también saber separar, ¿no? Cuando uno es un líder, pero un buen líder, de cuando es un líder, pero porque está manipulando y es un manipulador y en verdad es un embaucador, ¿no? En vez de un líder. Bueno, no voy a hablar, lógicamente, de las leyes que vimos la semana pasada. Vimos seis leyes. Y la última, ahí nos cortamos, que estuvimos hablando de que, bueno, la sexta ley de este libro de Robert Greene, lo que decía era, la ley decía que había que llamar la atención a cualquier precio, ¿no? Hablamos de la peli El Gran Showman, ¿no? Porque en esta película, esta película está basada en, bueno, el personaje, no es que la película esté basada en un hecho real, pero el personaje sí está basado en un personaje que realmente existió, que era el señor Barnum, que fue, digamos, la persona que inventó el circo como durante muchísimos años lo hemos conocido, ¿no? Y era una persona que sabía llamar la atención a toda costa y que hacía que allá por donde iba su circo, pues todo el mundo fuera a verlo, ¿no? Ya comentamos algunos métodos que utilizaba el señor Barnum. El circo que, además, yo quería comentar que el circo ha tenido como dos, uno, su creación en el siglo pasado, por obra de este señor, el señor Barnum, y luego ha tenido otro renacer con el famoso circo del sol, ¿no? Que ha sabido también reinventar totalmente lo que es el mundo del circo de una manera muy sorprendente. Ahora ya nos hemos acostumbrado un poquito a lo que es el circo del sol y a la imagen y el tipo de espectáculo, pero yo recuerdo, yo tuve la suerte de ir a ver, fíjate, lo que te voy a decir es que suena a historieta del tebeo, pero es que es así. La primera vez que vino el circo del sol a España, el primer espectáculo que trajo es un espectáculo que se llama Kidam, que es un espectáculo fantástico del circo del sol, y la primera vez que vinieron fueron a Valencia con el show Kidam, que luego no llegó a venir a Sevilla, creo que estuvo en Valencia, en Barcelona y en Madrid, creo recordar, y fíjate lo que son las cosas, que yo trabajaba en ese momento una agencia de viajes en Sevilla y recuerdo perfectamente un día que aparece mi jefe con unas entradas y me dice, mira que a ti te gustan estas cositas de circo, porque él sabía que a mí me gustaban los espectáculos. Y me tira en la mesa una entrada, porque era una entrada VIP, con viaje incluido para ver el circo del sol en Valencia, a ver el show Kidam. Y yo recuerdo que, claro, imagínate, yo todavía no había oído hablar de, bueno, había oído hablar un poco del circo del sol, pero ni idea de lo que ahora sabemos, ¿no? Y de todos los espectáculos que hemos visto. Pues imagínate allí que me planto yo, porque mi jefe decía que, o sea, él tenía la imagen del circo tradicional, ¿no? Y decía, mira, me han invitado a ver el circo. Y entonces me dio a mí la entrada, pero como, mira, ve tú, ¿sabes? Que me quito y yo lo salio. Pues tú imagínate lo que es irme yo, pues eso, con mi hotel pagado. Inesperado, claro, que te llega de repente. Inesperado, y entonces yo me voy allí a ver Kidam, a Valencia, con un pase VIP, con un catering antes del circo, en el intermedio, al final, en primerísima fila, y yo flipé. O sea, fue para mí algo maravilloso y, bueno, yo salí de allí con la boca abierta y a partir de entonces fan total del circo del sol, ¿no? He visto casi todos sus espectáculos, he ido a Las Vegas a ver los espectáculos fijos del circo del sol. O sea, que esto es una de las cosas también que hablamos, ¿no? Se puede llamar la atención a cualquier precio y se puede reinventar, pues, una idea que todos pensamos, ¿no? Todo el mundo ya pensamos que el circo estaba hecho, que el circo... Es más, yo recuerdo una época que se decía, el circo está en decadencia, ¿no? Era como... Eran espectáculos como decadentes. Con los elefantes, los animales y tal. No, incluso los números que no eran de animales, ¿no? Tú veías a los trapecistas y era como un traje ahí como muy cutre, ¿no? El maquillaje como muy... ¿no? Y bueno, pues, el circo del sol sube reinventar totalmente el mundo del circo, que por cierto ahora con el tema de la pandemia pues está pasando por malos momentos, ¿no? Sí, 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 casi quiebra el circo del sol. Hay un libro que recomiendo desde aquí, que no recuerdo ahora mismo el nombre exactamente, me parece que se llama... Bueno, hay un libro que es de una serie de libros de empresa, que es amarillito, es una colección de libros de empresa, que cuenta todo el proceso de cómo trabaja el circo del sol a nivel interno, ¿no? O sea, cómo se hacen las máscaras, cómo se hacen los maquillajes, qué proceso pasan los artistas desde que llegan al circo del sol hasta que salen a actuar. Y es una pasada de libro, lo recomiendo mucho si a alguien le gusta este mundo del espectáculo y quiere saber cómo son los intríngulis del mundo del espectáculo, pues se los recomiendo. Sobre el tema este también de llamar la atención, quería hablar también de Eurovisión. Bueno, que lo tuvimos la semana pasada, ¿no? Y analizando un poco, porque he escuchado muchos análisis en estos días de periodistas, de tertulias en radio y demás, de por qué hemos quedado los últimos, ¿no? Y bueno, puede haber muchos análisis, pero es curioso que si te paras a analizar la actuación de España, no llama la atención por ningún lado. No sé si... Era uno más del monto, yo también lo pensé así. O sea, vamos a ver, vamos a ver. ¿Blas Cantó cantaba bien? Sí. Cantó perfectamente. Pero tampoco... O sea, a ver, era una canción que estaba bien, pero la canción en sí no llamaba la atención. Él, como artista, Blas Cantó, que a mí me parece un gran artista y me parece muy bueno, pero él iba vestido de una manera que no llamaba la atención, o sea, era un chaval. O sea, para alguien que no lo conozca, pues es un chaval que ha salido a cantar bien. La puesta en escena, muy normalita también. Tenían ahí un despliegue de medios impresionante y era prácticamente todo en negro con una luna ahí de fondo. Es decir, que cuando han pasado todos los artistas y han cantado, pues la verdad es que nuestra actuación yo creo que no llamaba la atención por nada. Esto se olvida. ¿Era correcta? Sí. ¿Estaba bien ejecutada? Sí. ¿Se le podía poner alguna pega? No. Pero no llamaba la atención, ¿no? De hecho, yo ahora mismo, a día de hoy, todavía hay números, o sea, hay canciones de las que me acuerdo, pues o bien por la canción, o bien por la puesta en escena, o bien por el cantante, o bien por la cantante, o bien por el baile. Es decir, todos intentaban llamar la atención de alguna manera por algo. Y yo creo que la canción de España no llamaba la atención por nada. ¿No? Por el falsete, a lo mejor, ¿no? Con el que se llevó todo. Sí, pero no sé. Un falsete, un falsete. La puesta, lo que tú dices, la puesta en la escena, a mí me recordaba a otros que habían ganado años anteriores, o que habían actuado en galas anteriores. Claro. En cambio, por ejemplo, los que ganaron, yo recuerdo que, bueno, yo estaba viéndolo en casa, vi la gala en casa, y yo recuerdo a los italianos que en cuanto salieron, yo me puse a verlos. Porque era un cantante ahí con una personalidad muy arrolladora, la canción arrolladora, la puesta en escena como muy potente. Y, bueno, al final, yo creo que en este tipo de concursos donde, pues si tú ves a un lituano, a un cantante lituano que no conoces de nada, pues yo creo que al final es importante llamar la atención de alguna manera, ¿no? Ya sea por la puesta en escena, por la canción, por la personalidad del cantante, y bueno, en fin. Es verdad que cuando llaman la atención, ¿te expones más o te arriesgas más? Hombre, puedes meter la pata. De hecho, hay números que llamaban mucho la atención, pero que eran muy malos, ¿no? Entonces, claro, hay que tener cuidado de no llamar la atención, pero por lo malo, ¿no? Yo recuerdo que había una actuación, que no recuerdo, ¿ves? Era malota, por eso no recuerdo quién era exactamente, pero utilizaban un croma. O sea, los bailarines llevaban un croma y parecían invisibles, y tú decías, hombre, que utilicen el croma, ¿eh? Lo que tú dices de llamar la atención explica por qué Chiquilicuatre quedó en mejor posición que Blas Cantón, teniendo mucho menos talento, sin ser cantante, sin cantar, siendo la canción muchísimo peor, porque llamar la atención tiene una serie de votos. Claro, llamar la atención se sale de los límites, ¿no? En el mundo del arte hay muchos artistas que yo creo que han triunfado mucho, 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 porque llamaron la atención, aparte de su talento y todo eso, no sé, artistas como, por ejemplo, Dalí, ¿no? Que Dalí, vale, era un genio pintando, Dalí era un genio. Como artista era un genio, tenía una visión diferente del mundo y los cuadros de Dalí eran una maravilla. Pero él llamaba mucho la atención, con ese bigote retorcido hacia arriba, el bastón, la mirada de loco, ¿no? Entonces yo creo que si Dalí no hubiera tenido esa personalidad extravagante que él utilizaba a propósito, ¿no? Porque él decía que estaba tan normal y cuando llegaban los periodistas se transformaba, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que al final tenemos que buscar la manera de, en nuestro mundo, llamar la atención. Y, bueno, incluso hay políticos, ¿no? Que esto lo han intentado en alguna de sus campañas, ¿no? Llamar la atención de alguna manera. Y, bueno, algunos lo consiguen acertadamente y otros meten la pata, ¿no? Pero siempre que hay una campaña política siempre alguno intenta sorprender haciendo algo que no te cuadra, ¿no? O se va a un programa de televisión y se pone a bailar. Que tú dices, pero este... Siempre hay un político que aparece bailando. O que se hace una foto rara ahí que no... Recuerdo un político que salió desnudo, ¿no? Me voy a decir a quién, pero se hizo una foto desnudo. O, en fin, que siempre también en el mundo del poder se intenta llamar la atención de alguna manera. Y destacar, ¿no? Bueno, pasamos ya a las leyes... A las leyes nuevas, porque la de las seis la teníamos el otro día... Eso, que había cosas que quería... Me quedaban por comentar. Y la séptima ley te va a encantar, Javi. Porque esta es de morro, ¿eh? De tener la cara dura, ¿no? Fíjate qué maravilloso lo que dice la séptima ley del poder de Robert Greene. Conseguir que otros hagan el trabajo y llevarte tú el mérito. ¿Qué te parece? ¡Oh, qué buena! ¡Esto es fantástico! ¡Esto es fantástico! Y seguro que todos los oyentes ahora están pensando, ¿eh? Pues yo, es verdad, yo una vez me harté de trabajar y lo hice muy bien. El que se llevó el mérito fue mi jefe. O el que se llevó el mérito fue mi hermano. O el que se llevó el mérito fue mi pareja, ¿no? Mira, dice esta ley algo que me encanta y es que dice Nunca debemos hacer nada que pueda hacer otro. Fíjate, esto es maravilloso. ¿Eh? No me digas, Javi, ¿eh? Total. Nunca hagas nada que pueda hacer otro. Si todo lo haces tú, te quedarás sin energía, te quedarás exhausto, ¿no? Esto también se da mucho en muchas empresas y yo tengo en mente ahora mismo a varias personas, ¿no? Que lo quieren hacer todos ellos. O sea, por ejemplo, hace falta en su trabajo hacer una foto para la publicidad. No, yo hago la foto porque yo tengo la cámara y yo la hago, no sé qué. Oye, ¿qué hay que hacer un vídeo? Yo hago el vídeo porque yo sé, no sé qué. Oye, ¿qué hay que hacer las redes sociales? Yo me gusta a mí hacer las cosas de las redes. ¿Qué pasa? Que lo hacen todos ellos y al hacer todos ellos luego no tienen tiempo para nada. Es decir, no tienen luego tiempo para cosas que de verdad van a hacer crecer a la empresa. Entonces, haz lo que tú sabes y delega y rodéate de gente que haga el trabajo por ti, ¿vale? Esto es muy importante. Luego también dice esta ley una cosa también que me gusta mucho, que dice que en la selva, ¿no? El que caza es el león o los felinos, ¿no? El tigre. Pero que ellos son los que cazan, pero siempre hay unos animales. ¿Dónde están las hienas, los buitres, no? Que se aprovechan del trabajo del león que ha cazado, ¿no? Entonces, una vez que... El carroñero, ¿no? Claro, el carroñero. Entonces, esta ley, Robert Greene, dice que en la vida real pasa lo mismo. Es decir, siempre que tú trabajes duro en algo por conseguir algún objetivo, por conseguir alguna meta, aunque tú no te des cuenta, hay un tipo carroñero que se va a aprovechar de ese trabajo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica a eso. O sea, hay gente que se dedica a ver lo que están haciendo otros, dónde están abriendo caminos, dónde están trabajando esas personas para ir luego ellos a ofrecer sus servicios a lo mejor más barato o incluso descalificarte a ti y ponerse ellos delante, ¿no? Entonces, bueno, pues esta ley te pone sobre aviso, ¿no? Te dice, oye, ten cuidado, como te hartes de trabajar en algo, ten cuidado porque siempre va a haber un buitre revoloteando, ¿no? Como siempre estamos hablando de los políticos, pues los políticos todos se van a hacer muy bien, ¿no? De hecho, hasta les escriben sus discursos, ¿no? Es decir, cuando un político habla muy bien y lee un buen discurso, todo el mundo dice, oye, qué bien habla este político, mira qué bien se ha expresado y lo que la gente, bueno, yo creo que mucha gente sabe, pero otra gente no, es que todos esos discursos tienen unos asesores que se reúnen y pasan horas elaborando esos discursos, ¿no? Luego, pues aquí otra vez que se cumple la ley, ¿no? Es decir, hay una gente que trabaja para que tú brilles, ¿no? O esa parte oscura que tú decías, mira, suena la marcha turca de Mozart, Salieri le copiaba parte de las melodías que hacía el propio Mozart, ese era, digamos, el carroñero de la época, ¿no? Sí, decían que le tenía cierta tirria, ¿no? Pero que eso pasa, hoy también pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un artista que tiene mucho éxito con un, por ejemplo, el ejemplo de Rosalía, ¿no? Rosalía, bueno, pues ha tenido un éxito ahora mismo en el mundo musical a nivel mundial, con unas puestas en escenas brutales, unas canciones con unas versiones muy particulares. Bueno, pues yo ahora en los programas estos de tipo Talent Show, Got Talent, ¿no? No paro de oír a chicas que cuando salen a cantar digo, es que son Rosalía, ¿no? Total. Son Rosalía, son Rosalía, son Rosalía. Y claro, no deja de ser ir tras la estela, tras la corriente, pues que ha abierto Rosalía con un tipo de canción, ¿no? Hace unos años pasaba también, por ejemplo, con Alejandro Sanz. Yo escuchaba un montón... O con Bisbal. O con Bisbal. Yo escuchaba un montón de cantantes que yo decía, pero es que canta igual que Alejandro Sanz, ¿no? O lo intenta, ¿no? Entonces, bueno, pues no deja de ser un aprovechamiento de ir tras la estela que ha abierto un cantante o un artista en un determinado sentido, ¿no? Uno abre la brecha y ahí se suman otra gente detrás, ¿no? Hay una frase aquí que me ha encantado de Bismarck, de Otto von Bismarck, que dice... Esta frase también me la he apuntado porque es una maravilla esta que... Dice... La voy a leer dos veces porque hace falta reposarla. Mira, dice... Los tontos dicen que aprenden por la experiencia. Yo prefiero sacar provecho de la experiencia de otros. ¡Qué buena! Fantástica, ¿eh? La voy a decir otra vez. La voy a leer otra vez para que nuestros oyentes la piensen un poco. Los tontos dicen que aprenden por experiencia. Y yo prefiero sacar provecho de la experiencia de otros, ¿no? Esto es lo que se dice muchas veces en el mundo de la empresa, ¿no? No hace falta inventar la rueda. La rueda ya está inventada, ¿no? Entonces, mira lo que están haciendo otros y aprovechate del trabajo que hayan hecho otras personas, ¿no? Esto, pues, los influyentes y los poderosos, pues, lo saben hacer muy bien. Hay un chiste que decía... La gente valora mucho el que inventó las ruedas, pero el que tiene mérito es el que inventó las otras tres. Y hizo un coche, ¿no? Pues, ese que inventó el coche se aprovechó del trabajo del anterior, ¿no? De la experiencia del anterior. Claro, es que muchas veces... A mí me... Vamos, me pasa, ¿no? Que muchas veces queremos ser súper originales, queremos tener la idea del siglo, pensamos que vamos a pensar algo que no ha pensado nadie nunca en su vida, ¿no? Y... Y bueno, pues, oye, en vez de intentar que se te ocurra esa fantástica idea que nadie ha tenido, oye, pues, mira a tu alrededor, mira a otras ideas y mira a ver cómo esas ideas te pueden servir a ti para crear la tuya, ¿no? Y eso te va a producir menor desgaste y probablemente tengas también éxito, ¿no? Porque si ya hay otra idea similar a la tuya que ha tenido éxito, pues, es más fácil que la tuya lo tenga, ¿no? Mira, vamos con la octava ley, que esta es una cosa que me daba... A mí siempre me ha dado mucho coraje, ¿eh? Y conmigo lo han hecho mucho, que es la siguiente, es la octava ley del poder, según Robert Greene, es haz siempre que los demás vengan a ti en vez de tú ir a los demás. Me parece fantástica, ¿no? Y dice, incluso, si es necesario, pon un cebo, ¿no? Es decir, que... Y esto es verdad, o sea, la gente poderosa, la gente que tiene influencia, normalmente, además, bueno, los reyes, ¿no? Los reyes dan audiencia, pero tú tienes que ir, ¿no? Tú tienes que ir a la audiencia si le quieres pedir algo al rey, ¿no? Porque él es el poderoso que se sienta... En Juego de Tronos se veía también eso, ¿no? Que se sentaban ahí en el salón y venían todos los cortesanos a pedir favores y demás, ¿no? Si tú, además, obligas al otro a que sea el que venga, ¿el control de la situación quién la tiene? Pues el que está, ¿no? No el que viene. El que viene no controla la situación, ¿no? De hecho, hay muchas técnicas que a lo mejor otro día hablamos de cómo organizar un despacho para cuando te vienen a visitar para tú jugar con ventaja, ¿no? Es decir, como esto es parecido a lo del Feng Shui del otro día, pero bueno, que te pongas de espalda a la ventana para que a ti se te vean sombras y no te puedan ver muy bien la cara y la persona así queda expuesta, que tu silla esté un poquito más elevada que la de la otra persona, ¿no? Es decir, que tú tengas siempre el control y el poder de la situación, ¿no? Sí, es muy raro, por ejemplo, que tú vayas a un... Piénsalo, es muy raro que tú vayas al despacho de un jefe o de una persona con mucha autoridad y cuando te sientes delante de su mesa es muy raro que tú estés más alto sentado que esa persona. Normalmente el sillón del jefe está más elevado y tu silla está más baja, ¿no? Para que tú siempre te sientas más pequeño y te sientas con menos poder, ¿no? Sí. Esto también pasa en las barras de los bares de la discoteca, que siempre tú dices la camarera, ¿no? La camarera siempre te parece como una mujer muy alta o el camarero, ¿no? Que por las noches en la discoteca ponen a gente muy aparente, ¿no? Como decías. Entonces, tú siempre como que esa gente te intimida y luego cuando lo ves salir de la barra tú dices, pues es muy bajito o es muy bajita, ¿no? Y es porque detrás de la barra tienen un escalón grande para parecer como más alto, ¿no? Y te imponen más. Bueno, en el fútbol aquí que estamos en el Sevilla Fútbol Club pasa también, ¿no? El que recibe en casa dicen que tiene ventaja, ¿no? Es decir, cuando tiene ventaja de ganar el partido, ¿no? O sea, que también se da. Es decir, si yo hago que el equipo... Bueno, en este caso no es que yo haga que el equipo venga pero cuando el equipo viene a mi casa el equipo que yo recibo pues viene como en desventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque yo controlo la situación tengo a la afición de mi parte tengo todo el espacio los vestuarios estoy cerca de mi casa es decir, no me tengo que desplazar no acuso el cansancio del viaje en fin que siempre el que está en casa gana, ¿no? Entonces, en el mundo del poder en el mundo de la influencia pues se utiliza también eso, ¿no? Sí. Y hay muchas veces luchas de poderes en el mundo también de la política y de los negocios, ¿no? De ver quién se levanta e ir a ver al otro, ¿no? Y bueno, pues a veces sí crean luchas, ¿no? Claro, esta ley dice al final algo muy interesante y es que dice que de todas maneras aunque tú debas propiciar siempre que vengan a verte a ti tienes que aprender a detectar cuándo ser tú el que se levanta y va a atacar, ¿no? Entonces dice que, bueno que hay excepciones en los que de momento tú te puedes levantar e ir a atacar, ¿no? Y ir a ver al otro pero, claro el libro lo que dice es que tienes que estudiar muy bien la situación y que sean movimientos muy sorpresivos también contando que tú tengas cierto poder ya para que sorprendan, ¿no? Y entonces como un golpe de efecto, ¿no? Ostras, esta persona ha venido aquí, ¿no? En fin La novena ley también me gusta bastante la novena ley que es gana a través de la acción nunca por la discusión Esta ley lo que dice es que intentes meterte en las menores discusiones posibles O sea no intentes discutir no intentes convencer a otro de lo que tú piensas ¿por qué? Porque dice que eso es un desgaste y que normalmente cuando tú convences a otro por una discusión en una discusión que el otro tiene una postura y tú tienes otra cuando el otro se va pensando que ha perdido la discusión dice que normalmente es como que que su posición no ha variado ¿no? Se va como sintiéndose derrotado Tú has ganado pero en realidad no has ganado nada porque porque esa persona no se ha vuelto de tu parte ¿no? En cambio cuando tú demuestras tu razón por la acción que has hecho es decir que tus tus obras te dan el poder y te dan la autoridad pues el otro ahí se va a convencer simplemente por la realidad de tu de tu obra no por la discusión que has tenido para convencerlo de algo ¿no? De hecho la gente que discute mucho pero luego no hace nada o sus acciones no reflejan todo eso que hablan pues en realidad no son gente poderosa son embaucadores y son los que llamamos charlatanes ¿no? que muchas veces decimos o fantasma aquí en Andalucía decimos mucho ese es un fantasmón o perrito ladrador claro yo hace poco conocía a un tipo ¿no? en el mundo este en el mundo del espectáculo que bueno yo cada vez que hablo con él parece que estoy hablando con el productor de Michael Jackson vamos sí porque yo hago unos eventos porque yo hago unas producciones porque yo tengo en mente un proyecto porque yo voy a hacer y luego no hace nada o sea luego no hace nada o lo que hace es muy cutre ¿no? ahora con las redes sociales eso está a la orden del día claro sí sí o sea a mí me ha llamado a veces me han llamado gente para para trabajar en algunos eventos ¿no? y y es gracioso porque esta gente los ves venir ¿no? porque ellos te llaman o sea se distingue muy bien la persona profesional digamos y que tiene poder de verdad a la que a la que no ¿no? y y es gracioso porque a veces a mí me entran en vez de decirme oye pues mira queremos contar contigo o no 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 lo que me dicen es mira porque nosotros somos una empresa muy importante en el sector porque estamos haciendo grandes eventos porque no sé qué porque no sé cuánto porque ya verás como si trabajas con nosotros vas a conseguir y a partir de ese momento te van a salir no sé cuántos trabajos y luego le dices y cuando empezamos a hablar de economía ¿no? y le dices el precio se llevan como las manos a la cabeza ¿no? y tú dices pero a ver si tú eres profesional sabes el precio que se maneja en estos ¿no? en estos sectores ¿no? entonces bueno tengamos cuidado con con los charlatanes y con los embancuadores ¿no? que que ya es verdad que fruto de la experiencia aprendes a detectarlos ¿no? además que a muchos se les ve venir lo que tú dices ¿eh? sí, sí yo estoy cansado de cuando me dicen mira tienes que venir a tienes que venir a este sitio porque te va a ver gente eso me pero de aquí te van a salir muchas cuestiones aquí te va a ver mucha gente y curiosamente en ese tipo de trabajo es de donde luego no sale nada porque además suele estar muy mal organizado en fin que 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 tengamos cuidado con 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 los embancadores nos debemos fiar más y van a ser gente de más éxito la gente que habla poco pero pero actúa y y al final tiene pues una carrera sólida que le respalda con hechos concretos y y contrastados ¿no? eh mira la décima ley es una ley un poco cruel aquí lo hemos hablado alguna vez pero que esta mira esta en concreto yo estoy muy de acuerdo y y bueno eh a ver yo no sé si todos nuestros oyentes pensarán como yo pero bueno la ley dice evita para conseguir el poder o para o para prosperar o tal rodearte de infelices y desafortunados o sea de tristes ¿sabes? huye de los tristes hombre Dios los cría y ellos se juntan entonces si estás en un grupo de infelices y desafortunados a lo mejor es que estás en el lugar incorrecto ¿no? claro es decir hay gente que hay gente que te contagia el desánimo hay gente que te contagia la apatía entonces el libro además el libro es muy gracioso yo invito a la gente a que lo lea pero el libro es como muy va muy a saco ¿no? o sea que dice que huyas o sea dice cuando veas un triste que te viene a dar la brasa con lo desgraciado que es y con lo mal que le va en la vida dice huye dice huye porque todo lo que puede pasar es que te pase a ti también o sea que te arrastre ¿no? de hecho ahí pone un ejemplo que dice es muy difícil ayudar a alguien que se ha estado ahogando en la playa o sea o si tú vas a ayudar a un tipo que se está ahogando mejor que seas un experto socorrista que para eso le pagan y para eso es su trabajo pero si tú no sabes lo más probable es que si vas a ayudar a un tipo que se está ahogando te ahoges tú también porque claro el que se está ahogando te va a intentar abrazar se va a poner nervioso tú que no sabes cómo hay que cogerlo te va a agarrar y bueno muchas veces cuando hay noticias de ahogados en la playa se ahogan por pareja yo no sé si tú lo sabes o sea está el que se ha ahogado el que se ha ahogado y el que se ha lanzado a ayudarle y se mueren los dos ¿no? entonces bueno qué duro eso sí sí es que es duro pero es que es verdad pero tú dile al que se está ahogando que no se acarre al otro no no a ver aquí lo duro es que tú a ver yo lo pienso si yo tengo a alguien conocido o fíjate lo que te digo incluso no querido nunca me he visto en la situación pero yo creo que si veo que alguien se está ahogando yo me tiro ¿no? porque somos unos inconscientes y vamos y nos tiramos claro pero claro el problema es que tienes que saber nadar claro bueno tienes que saber nadar tienes que saber cómo coger al ahogado para que no te coja el a ti sé que tienes que ir por la espalda en fin que yo nado todos los días en una piscina y dan cursos de socorrismo y ahí están siempre con los paniquíes y tiene que ir por detrás y luego no sé qué y cármalo y no sé cuánto en fin que hay que estar preparado o sea ¿tú das cursos de salvamento? no no yo no doy cursos de salvamento yo voy a nadar dos días en semana voy a nadar tengo unas clases de natación yo no soy el que las da me las dan a mí y al lado siempre hay dos calles donde dan cursos de socorrismo y están allí los de la cruz roja y no sé qué y a ver que no es fácil o sea que por eso se estudia y te dan un título para hacerlo ¿no? entonces bueno lo que dice esta ley es que igual que el que se ahoga si vas a salvarlo te puedes ahogar tú también pues oye que si metes en tu negocio pues a un tipo muy pesimista además todos tenemos la cabeza tú sabes yo tengo yo tengo en el teléfono gente que cuando veo su nombre en el que me llaman digo ya sé que me van a contar una pena o me van a contar un problema esa gente nunca ¿a ti no te pasa eso Javi? yo tengo mira yo tengo gente en el móvil que cuando me llaman sé que me voy a reír o sea que me lo voy a pasar bien porque digo mira cuando me llama este tío sé que me voy a reír ¿no? hay otra gente que cuando veo su nombre digo me va a dar trabajo ¿eh? este tío cuando me llama es para derme trabajo y hay otra gente que tú la tienes en el móvil y tú dices este me va a dar la turra o sea yo sé que la próxima hora de mi vida va a ser escuchando que le ha pasado que no sé qué que es como que que eso que a mí más personal le pasa siempre ¿no? hay estrategia tú a ser se lo coge directamente y le dice aquí estoy liado dime cuéntame rápido y ya pones el parche por si te da mucho y te he dicho antes de saberlo que estaba liado claro a ver no quiero parecer a ver que alguien que me esté escuchando puede estar diciendo oye yo soy el de la turra el Alesi este es un sobrado un prepotente no ayuda a nadie a ver estoy hablando de lo que dice el libro para empezar eso y bueno y segundo que a ver si tenemos un amigo que un día nos está pasando mal y nos llama y necesita nuestra ayuda oye ayudémosle escuchémosle y abracémosle ¿vale? lo que estoy hablando es del que siempre está mal pase lo que pase ¿no? entonces que tengas cuidado si te vas a meter en un negocio con ese porque probablemente el negocio no vaya a ir muy bien y te arrastre a ti ¿no? aparte hay hay otro tipo de personas Javi que esto también es muy curioso que es la gente que que mina tus ideas o que tira por tierra ¿no? lo que tú quieres conseguir ¿no? entonces esa gente también es muy peligrosa porque a mí me ha pasado ya lo he comentado en algún programa ¿no? que que hay gente que te quita las ganas ¿no? es como tú un día estás muy motivado porque se te ocurre una idea ¿no? oye se me ha ocurrido esta idea y tal no sé qué y se lo cuentas a un amigo y te dice tu amigo no pero eso no has pensado en esto y has pensado en lo otro eso no va a salir bien porque no sé qué y esto y otro y no sé qué mira cuando yo cuando cuando nosotros bueno pues tú sabes que somos dos Antonio y yo cuando creamos el Instituto Alme y Mente eh tú no sabes lo que es lo que nos costó el nombre porque el nombre tiene la historia ¿no? tal no sé qué bueno pues había gente que yo le decía el alma y mente y te decía ¿y ese nombre le va a poner? pues ese nombre y empezaba pum 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 claro cuando yo iba a media hora tú decías le voy a cambiar el nombre a esto porque esto no ¿sabes? luego el logotipo lo mismo ¿no? el logotipo fuimos a una empresa de diseño el logotipo está pensado tiene una simbología nada pues ahí está yo muy contento con el logotipo pero siempre se lo enseñas a alguien y pues esto pues esto no ¿sabes? entonces de toda esa gente eh a ver repito no digo que huyamos de la gente que en un momento dado nos pueda hacer una crítica constructiva eh que realmente sea pues eso para construir hablo del que siempre sabemos que nos va a tirar por tierra nuestras nuestras ideas hay muchas veces que te lo pueden decir oye para orientarte y que no te choques claro yo hablo del que sabemos que le diga lo que le diga ¿no? o sea del triste además es que todos tenemos yo estoy seguro que todos los oyentes que tenemos ahora mismo piensan en un amigo que tiene que este tío es muy triste que este tío siempre es muy pesimista este tío es muy negativo ¿no? en fin a mí una vez a cuento lo que dice Alexis me dieron una respuesta una respuesta a algo de ese estilo que no olvidaría alguien me estaba contando que iba a hacer un proyecto en su jardín tal y cual que no viene al caso y le dije pero esto cuando hagas esto tienes un problema y ahora esto es otro problema y si lo hace yo esto no lo haría tal y cual y me dijo mira quien algo quiere va a encontrar la manera de hacerlo quien no lo quiere hacer va a encontrar la excusa para no hacerlo claro y yo creo que resume un poco lo que lo que tú dices ¿no? es decir que no vengan a ponerte excusas habrá complicaciones pero bueno si tú lo quieres hacer encontrará la manera de hacerlo ¿no? que no vengan a ponerte las excusas ya por adelantado y luego hay una cosa muy interesante que yo también recomiendo a nuestros a nuestros oyentes y es la siguiente mira cuando cuando alguien te termine tu idea o te ponga un problema a tu idea para ver si esa idea es válida o no mira o sea mira la vida de esa persona si esa persona está por encima tuya hazle caso pero si pero si está por debajo no le hagas caso o sea lo que te quiero decir por ejemplo si yo voy a montar un negocio y a mí un tipo que tiene 20 negocios de éxito o uno o uno y me da un consejo digo oye es que es que él ha pasado por ahí y sabe ¿no? ahora si me lo dice un tío que está tirado en el sofá que no tiene trabajo ni ganas y y me está diciendo que no monte yo mi trabajo pues entonces cuidado ¿no? entonces vamos a mirar quién nos está dando el consejo y a quién nos estamos acercando ¿no? entonces al final volvemos a trabajar lo mismo ¿no? los hechos es muy gracioso Javi porque el libro a cada ley le pone al final una excepción ¿no? por ejemplo por ejemplo pues lo que comentaba antes ¿no? normalmente tenemos que hacer que los demás vengan a nosotros ¿no? pues el libro al final de la ley pone excepción a veces nosotros tenemos que ir tal no sé qué ¿no? nunca discuta pues el libro te pone bueno a veces hay una excepción ¿no? en este es muy gracioso porque cuando dice evita a los infelices y desafortunados y cuando llega a excepción pone dos puntos no hay o sea evítalos evítalos o sea que me ha encantado esto me voy a saltar algunas me voy a saltar algunas leyes que porque bueno ya hoy es el último día ¿no? voy a hablar de algunas que me han llamado que me han llamado la atención y mira hay una que me gusta mucho que es la número 16 que dice que favorece tu ausencia para ganar respeto y honor ¿no? esto una vez mi maestro ¿no? que como siempre nombro ya falleció el que yo tengo como mi maestro el que me cambió muchas cosas en mi vida que se llama Eric Rolf que falleció hace unos años yo le hablaba muchas veces a Eric que a mí me encantaba ir a fiestas que incluso hubo una época que yo le decía a Eric a veces que me da hasta vergüenza porque yo salgo de salgo de jueves a domingo y ya es como me parece de poca vergüenza ¿no? y entonces Eric me decía una cosa que me ha recordado mucho lo que lo que he leído en esta ley me decía Alexis me dice si tú quieres triunfar en el mundo si quieres ser famoso y no sé qué nunca llegues el primero a la fiesta y nunca te vayas el último y me quedé así digo pero eso Eric ¿cómo es? dice mira tú no has visto las estrellas de Hollywood en los Oscars dice ¿quiénes llegan al principio en la fiesta? los actores que no conoce nadie que llegan tres horas antes a la ceremonia esta de la alfombra roja ¿no? dice ¿y quiénes llegan los últimos? pues las grandes estrellas ¿no? dice entonces tú cuando haya una fiesta tú no llegues el primero tú tú te tienes que esperar que la fiesta ya esté que la fiesta ya esté animada que la gente entonces tú apareces ¿no? en la fiesta y luego lo mismo dice tú te imaginas a un tío dice claro mi maestro era muy exagerado ¿no? dice tú te imaginas a Michael Jackson ¿no? el último en la fiesta o sea el último en la discoteca ya ahí el bar cerrando ¿no? limpiando la barra y Michael Jackson por allí que no se quería a su casa ¿no? dice o Lady Gaga ¿no? imagínate Lady Gaga ¿no? dice los famosos hacen acto de presencia en las fiestas ¿no? llegan cuando la fiesta está animada y se van antes de que empieza a decaer ¿no? y yo le decía pero y ahora en su momento cuando me lo decía Eric no lo entendía mucho pero pero es verdad que ahora pues lo entiende un poco más ¿no? y es verdad ¿no? que que es bueno dosificar para la gente que quiere ascender el poder dosificar nuestra presencia de hecho hay hay grandes empresarios por ejemplo el el Amancio Ortega ¿no? gente que son muy buscadas que se prodigan muy poco que es difícil verlo que es difícil que concedan una entrevista ¿no? son gente son gente poderosa pero que que no están todos los días imagínate ¿no? que Amancio Ortega estuviera todos los días en una tertulia en la radio ¿no? sería como raro entonces lo que dice lo que dice este libro que que la gente influyente la gente poderosa no se prodiga mucho de manera que cuando se prodiga provocan expectación ¿no? uy va a venir va a venir tal tal persona ¿no? o y bueno dice esta ley que también sirve para para seducir ¿no? en el mundo del ligoteo ¿no? que si tú si tú estás muy presente al principio de una relación y estás tordía ahí al lado de pesado pues claro acabas espantando al chico a la chica eso es eso es y ah bueno lo que dice también el libro es que esto de prodigarse poco es para cuando ya tienes una reputación y un cierto poder y una cierta influencia que al principio cuando no eres nadie que si te prodigues más ¿no? o sea cuando nadie te conoce pues oye esto pasa también con algunos políticos que cuando no están cuando todavía no tienen ningún cargo no paran de salir en la tele entrevistas en las radios y ahora cuando ya los votan y tienen el cargo pues a veces incluso ni aparecen por los medios ¿no? entonces bueno pues eso a medida de que el poder suba pues prodigarnos menos en en presencia ¿no? hay hay otra otra ley muy interesante que que dice que bueno hemos dicho que no nos prodiguemos mucho pero hay una ley que la ley 18 que que dice que no nos aislemos cuando ya tengamos cierto poder esto comenta el libro que le pasa muchas veces a gente que que ya tiene cierto prestigio tal que se aísla y esto es lo que dice que es un error porque cuando te aíslas pierdes el contacto con la realidad pierdes la frescura de las noticias de la gente y esto pasa muy a menudo ¿no? hay un cantante que a mí me ha gustado siempre mucho que es Luis Miguel he sido muy fan no sé si te chocará pero siempre he sido muy fan de Luis Miguel hay una serie de Luis Miguel que por lo visto está muy bien sí, sí, sí he visto vi la primera temporada me queda por ver la por ver la segunda entonces Luis Miguel es un tipo que con el paso de los años se ha ido aislando entonces ahora prácticamente pues es un tipo inaccesible ¿no? incluso bueno pues yo que pues lo sigo incluso cuando da alguna entrevista pues bueno hace llegar al periodista cuatro horas antes y lo tiene aislado en una habitación graban graban la entrevista en un sitio súper controlado luego una vez que le han grabado la entrevista tienen que revisarla otra vez entera para que todo haya quedado bien si algo ha quedado mal se corta en fin que se convierte en una persona inaccesible y eso no es bueno tampoco es decir que la gente que tiene influencia la gente que tiene poder es bueno que de vez en cuando pues sean se desembieran claro yo por ejemplo lo comparo comparo un poco a Luis Miguel en ese sentido con Alejandro Sanz ¿no? cuando nosotros vemos a Alejandro Sanz en televisión es como una persona muy cercana ¿no? salen concursos de televisión tipo la voz le hacen entrevistas es un tipo como muy llano se acerca a la gente le habla de una manera muy natural ¿no? y entonces eso hace que tenga todavía más éxito entre la gente porque la gente dice mira que tipo ¿no? con la que cercano con lo buen artista que es pero pierde un poquito entiéndeme de glamour Alejandro Sanz no es el caso porque es muy particular te voy a poner un ejemplo muy tonto a Isabel Pantoja llevan 20 años hablando de ella no se la ha visto en televisión y yo la tenía endiosada parecía que era alguien tan inaccesible que nunca concedió una entrevista y desde que está saliendo en las cadenas y tal el primer día a lo mejor hoy viene viene Isabel Pantoja y era un gran evento yéndome al mundillo el corazón ¿no? pero era un gran evento en ese mundillo y hoy día está ya muy devaluado porque está en muchos programas y muchas cosas ¿no? claro por eso lo que te dice esta ley que juegues juega o sea juega pero no te aísles es decir tú debes aparecer de vez en cuando dar tus entrevistas que no estés todos los días en televisión juega con tu ausencia lo que decíamos antes pero sin aislarte ¿no? hay por ejemplo artistas de no sé yo creo que incluso bueno por encima de Isabel Pantoja casi por ejemplo Rafa Rafael ¿no? Rafael que es una leyenda de la música y yo creo que de los artistas más internacionales que vi en España y de vez en cuando da su entrevistita en la tele y sale el tipo y habla de su vida y no pasa nada ¿no? y habla con una naturalidad y no pasa nada ¿no? en el momento que un artista se aísla empieza como la decadencia ¿no? mira también Michael Jackson mira Miguel Bosé Miguel Bosé que vive aislado que es muy inaccesible que es muy difícil que en fin que no sé parece como una odisea ¿no? hablar con algunas personas ¿no? y y bueno deben tener sus filtros porque hombre yo entiendo que que a lo mejor no no van a recibir no van a recibir a cualquiera pero sí que jueguen dando ausencia presencia ausencia presencia ni estando todos los días en público pero tampoco aislados que la gente te vea como alguien por ejemplo y no sé pongo el caso de Amancio Ortega ¿no? ese señor pues tampoco a lo mejor pasaría nada si un día diera una entrevista ¿no? no sé porque a mí me gustaría saber pues como piensa como ¿pero él dirá ¿para qué? si tengo ya tanto dinero claro tampoco lo necesita pero bueno algo ¿no? por lo menos no sé Steve Jobs nos dejó un libro con una biografía pero para ser cuestionado nomás ¿no? no yo sea por ejemplo Steve Jobs el de Apple bueno pues al menos escribe un libro donde cuenta él ¿no? y si quieres saber algo más de él tienes un libro sí es cierto pero esta gente que no sabe nada que no no sé como todo un misterio pues pues bueno no sé hay otra hay otra ley que me que me que me que me gusta mucho y casi para acabar que que es una ley que puede parecer un poco contradictoria pero a mí me parece muy muy interesante que es la número 22 que dice utiliza la táctica de la rendición esto lo que dice es que si tú ves que tienes una batalla perdida mejor que perder o sea mejor que que te maten ríndete ¿sabes? es decir muchas veces peleamos demasiado las cosas cuando ya están perdidas ¿no? el libro dice que por el honor por el no sé qué por el tal esto me lo dijo también una vez un gran empresario yo le dije un empresario muy 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 grande yo le dije digo mira qué consejo me das tú para el mundo de los negocios y me dijo él dice mira que cuando una cosa te vaya mal la cierres y a por otra cosa dice porque hay hay gente que se arruina por no cerrar un negocio es decir porque sigue y porque esto yo lo he peleado y porque esto con todo lo que el esfuerzo que yo le he puesto y entonces se apegan tanto a ese negocio que han montado que mueren o sea se hunden con el barco ¿no? entonces este empresario me decía cuando tú veas que el negocio ya no va que ha dado ya o ha dado ya lo que tenía que dar de sí ciérralo y a por otra cosa ¿no? y esto igual si tienes una discusión con alguien zanja la discusión y a por otra cosa ¿no? así que bueno con esta ley de la rendición yo creo que vamos a dejar el tema de las leyes del poder esto daría para bueno para 10 programas más pero tampoco queremos aburrir con las leyes del poder a lo mejor más adelante retomamos a partir de esta 22 que nos has dicho entre una cosa cada una necesita una explicación pero que faltan muchas que se pueden recuperar dentro de unos meses ¿no? sí, sí claro podemos hacer una tercera y una cuarta parte porque fíjate vamos por la 22 y hay 48 leyes bueno pues muy interesante Alexis como siempre y me las apunto porque realmente son cosas que valen para la vida en general no solo para el poder sino para cualquier negocio cualquier relación de familia de amistad bueno que al fin y al cabo es darnos el valor a nosotros mismos ¿no? que merecemos muy interesante Alexis Melgar te visitamos en Instituto Alma y Mente para recapitular este programa o cualquiera de los anteriores y el martes que viene aquí en Sevilla Fútbol Club Radio el martes que viene más y mejor gracias Alexis en redes sociales Instituto Alma y Mente nos marchamos Víctor Espinosa estuvo a los controles y se quedó